¿Qué es de la vida de los hermanitos Dente? ¡Ay, sí! ¿Podés creer que se bloquearon en el celular? ¿Con qué tupé? ¿Con un tupé? ¿Qué es eso? ¿Qué se creen en estos dos? Yo lo que te digo es que con todos los informes, toda esta gente no llega a la cena de Navidad este año. Pero, hijo, ¿qué pasa? Está Júpiter arriba. ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando? Bueno, y sí que los hermanitos Dente se llevan peor que dos candidatos presidenciales, doña. Y para demostrarlo coincidieron en esta simpaticísima nota en la que queda más que claro que ya ni de chico se prestaban los juguetes. Los hermanos macanas son estos dos. ¡Impacto! ¿Cómo están las cosas con tu hermano? Muy bien, hice un móvil hoy. Sí, lo vi. Un poco tenso. La nueva leche que se saca de los pellones. Se saca de las tetas, de los pezones grandes. ¿Cuándo fue el último mensaje por WhatsApp? ¡Oles! Tengo colgado el busazo. Hablamos por Telegram. Por las cosas que nos decimos. Soy gente simple que fácilmente ríe y fácilmente llora. ¿Estás peleado con Tommy? ¿No sabía yo? No, 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 no. Se odian. ¿Qué? Se odian. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Tommy dijo que no te quiere ir a ver al estudio. No, 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 no. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema. Yo sí. Yo sí, yo sí. ¡Opa! No, no, pero creo que le dará algo. No, 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 no. A ver. Me levanto muy temprano para hacer el programa del 13. Muy temprano. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Para mí quedarme a la noche implica un gran esfuerzo. ¡Levantate! Son las 10 de la mañana. Esta noche no vas a ningún lado. Una vez, Tommy a 6. ¿No es tu hermano? No, pará. Tampoco vamos a cortarle el sueño. Se tiene que descansar. Esto es gracioso. ¿Eso es el hermano de humor? No, no, por favor. Al hermano que le gusta la exposición va a la pista. Al que le gusta laburar viene a conducir un programa y se vuelve a su casa. Ahora en noviembre es el cumpleaños de él si lo vas a llamar. Es futurología eso. ¿Che, ese ruido? Para mí lo más importante son los vínculos y los vínculos sanos. Es muy incómodo sentir, aparte del dolor que quizá puede traer estar distanciado de alguien que uno quiere, sabiendo que por ahí es lo mejor, tener que dar explicaciones de por qué. ¡Ajá, verdad! Y el terrible distanciamiento entre los chicos de Ente no solo afectó sus vidas reales, sino que dañó también su mágico mundo virtual, ¿viste? Y entre hermanos se bloquean, los devoran los de afuera, decía el Martín Fierro 2.0. A él le molestó todo lo que contaste vos de tu familia, ya sabes todo el cuento. Ahí ya no me puedo hacer cargo. Qué difícil es hacerse cargo. ¡Mire! Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura. Tomás, chupá, pará. Hola, padre. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi vida, ni de la vida de mi familia, ni de las personas que hoy por hoy no están. Ah, mira. ¿Pero coincidís, Tommy, con esto que dice Fer? Va a preguntar con Jorjito, que está picante. No, no, pero te... ¿Qué es eso? Lo dejaste de seguir de las redes. Tengo muy mala memoria con temas redes. ¿Dónde estás tú? Allá, mirá. ¡Estoy tú! Hubiera sido bastante tonto porque hoy lo podría silenciar. ¡Claro, boludo! Y nos enteramos... ¿Y por qué no lo silenciaste en vez de dejar seguir? No, no, no recuerdo. Capaz lo hice, si lo hice lo voy a volver. Sin querer, se te fue el dedo. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? ¿Eh? Yo ese detalle de las redes no lo sabía, ¿eh? No, para nada. Debo confesar que... ¿Qué, que te dejó de seguir? Sí, no lo sabía. ¿Vos lo seguís? Eh... ¡No! No les voy a mentir a ustedes, no quería seguirlo. No les voy a mentir a ustedes, no quería seguirlo. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Ojalá que vayas de verdad a verlo, Tommy, que todo sea rey. Lo veo inviable, pero... Ya cumplí, ya fui una vez. No, ya lo tenés definido que no vas a ir cuando el vale. Yo cuando digo que no, mi no es no y mi sí, y sí. No chances, no chances. Y esta estresante relación familiar está dejando sin dudas en el pobre Tommy peligrosas secuelas que se hacen notar en su extraño platicar. Pa' mí que se clava un analgésico tamaño torpedo este pibe. Observá. Escuchen esto, escucha a Niki. Hay una gran verdad oculta en mi familia. ¿Quieres una pasti para subirla? Que aún no ha salido a la luz. No se puede hacer más lento. Terrible drama familiar. Espero que alguna vez estos se sangren y puedan unirse. Ahora, ¿quién no tuvo un conflicto con un hermano? Todo, pero claro. ¿Quién no? Corto a mano, corto a fierro. Y se van a unir, vas a ver que se fue. Pero nunca se bloquea alguien de la familia. Pero las redes sociales son una burudez. Te podés pelear. Pero, o sea, dejarte de hablar es peor que dejar de seguir. No se bloquearon las redes sociales. No, no, no bloqueas a alguien de la familia. Perdóname. A vos te hablo. Es más importante. No bloqueas a alguien de la familia. Hay que bancarla. Vos me bloqueaste y me pusiste en el rincón. Porque no te toca. Te necesitamos. Te necesitas.